Es posible que te sientas estresada por cuánto y cómo come tu hijo. Sé que quieres lo mejor para él. Pero cuando los niños sienten presión sobre la comida, su respuesta automática es negarse. Cuando no los obligamos a nada, se sienten seguros para explorar alimentos nuevos porque se dan cuenta de que es su elección. Intenta disminuir la presión. Recuerda que todo es un proceso. Está bien animarlos a interactuar con la comida. Segunda, evita el uso de alimentos como premios o castigo. La relación con la comida en la primera infancia es primordial para lograr adultos sanos. ¿Sabes por qué comemos los adultos y por qué comen los niños? Los adultos comemos por hambre, por ansiedad, por aburrimiento, porque es un buen día, porque es un mal día, porque aún queda comida en el plato, porque la comida estaba muy rica, porque es hora de comer aunque no tengamos hambre y ¿sabes por qué comen los niños? Por hambre. No presiones a tu chiquito al comer. El que tu niño tenga una sana relación con la comida es de los mayores regalos que puedes darle. En vez de usar estas frases como, por favor come más, solo dos cucharadas más, solo te daré postre si comes, si no comes no podrás ir a jugar, me pondré muy triste si no comes, mira a tu hermano como come, lo hice con mucho cariño para ti. Ahora prueba con esto. No tienes que comer si no quieres, come lo que necesitas. Y recuerda no felicitar, aplaudir, elogiar a tu hijo cuando come, ya que comer no es un mérito, es una necesidad. Tu hijo deberá aprender a comer para saciar el hambre, no para complacerte. Es un momento cotidiano que lo acompañará toda su vida. Si siempre aplaudes, lo condicionas a comer para complacer al otro, no porque tenga hambre. Y si un día no lo felicitas, podrías sentirse mal. Pensar que algo malo sucede, ofrece a lo largo del día comida real llena de nutrientes a tu chiquito. Esa es tu misión, te aseguro que tu hijo se autorregulará.